El coordinador de la bancada de los senadores del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, anunció que buscará una alianza con el Partido de la Revolución Democrática, así como otros partidos y evitar que la reforma hacendaria sea avalada en el Senado de la República. El representante del PAN señaló que se busca una alianza con el PRD y otros partidos para evitar que la reforma hacendaria sea avalada en el Senado. El legislador dio a conocer que será este lunes cuando la Comisión de Hacienda comience la discusión de la reforma hacendaria y la ley de ingresos de la Federación. La alianza de diputados del PRI y del PRD es un mal que podemos evitar en el Senado y si lo podemos evitar pues vamos a hacer todo lo posible en comisiones, vamos a hablar con aquellos senadores de frontera, con aquellos senadores productores en el campo, a quienes representan por lo menos al Consejo Nacional Agropecuario, pues que nos ayuden a buscar la forma de que estos impuestos no puedan pasar, señaló el legislador. El presidente negó que los panistas estén defendiendo a los ricos al negarse a aprobar la reforma hacendaria, como acusa el coordinador de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa. Informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.